Bien, dice así, unidos somos más Olvidemos el rencor, no más apariencias Hacer un alto y pensar con valor y conciencia Rescatemos el perdón, no más indiferencia Que el respeto y la verdad serán nuestra esencia Dejemos ya el ego y el orgullo Solo así se logrará un nuevo mundo Y es tiempo de seguir sin juzgar, sin señalar Que el amor sea la religión y la comprensión Nuestra bandera Más unidos somos más Solo así encontrarás Paz y tranquilidad De un nuevo mundo Más unidos somos más Solo así encontrarás Paz y tranquilidad De un nuevo mundo Y lo sabemos bien Y lo sabemos bien Que unidos lograremos Un paso, un paso yo Y venceremos Porque hay un Dios de luz y fortaleza Y un mundo nuevo Un universo Que nos espera Más unidos somos más Solo así encontrarás Paz y tranquilidad De un nuevo mundo Más unidos somos más Solo así encontrarás Paz y tranquilidad De un nuevo mundo Más unidos somos más Más unidos somos más Con amor y con verdad El mundo cambiará Ven conmigo Siempre sonría la vida Escucha bien lo que ha habido Más unidos Que el amor sea el lenguaje Querido amigo Ven conmigo Dice que juntos podemos marchar Más unidos Más unidos Unidos como un engranaje La maquinita llegará a su destino Más unidos Más unidos Más unidos somos más Solo así encontrarás Paz y tranquilidad De un nuevo mundo Más unidos somos más Unidos somos más Solo así encontrarás Paz y tranquilidad De un nuevo mundo Que el perdón, la verdad y el amor Sean la reconciliación de un mundo nuevo Camila, unidos somos más Más unidos somos más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.